muy buenas tardes nuevamente acá en crochet design hoy con un lindo proyecto de ropita para mascotas miren qué hermosa capita que hemos hecho con lana muy pero muy delicada y muy práctica para lucir nuestra mascota le hemos colocado una flor con unas perlitas y les quería mostrar miren qué delicado que queda que simple que es de tejer y bueno para aquella que tiene mascotas y quiere hacerle una hermosa capita acá les dejo un lindo modelito comenzamos con el paso a paso y los materiales bueno para comenzar a hacer esta ropita de mascota voy a utilizar diferentes tonos de hilos que me habían sobrado de otros proyectos es muy pero muy simple vamos a comenzar con este tono para hacer la parte del cuellito bueno comenzamos vamos a hacer un nudo deslizado con estos dedos paso la hebra por acá introduzco el ganchillo tomo la hebra y saco acá vamos a hacer 38 cadenitas flojas porque después vamos a tejer dentro de esas cadenitas entonces comenzamos 1 2 3 4 5 6 bueno acá terminamos las 38 cadenitas ven que nos te queda una tirita bastante larga la vamos a unir nos fijamos que quede bien derechita las cadenas y lo vamos a unir con un punto deslizado al primer a la primer cadenita es decir a ésta que fue la que hicimos después del nudito deslizado la primer cadenita ahí la vamos a unir con un puntito deslizado muy bien entonces acá alrededor me quedaron 38 cadenitas ahora vamos a comenzar a hacer el punto elástico porque esta es la parte del huellito entonces para comenzar hacemos para subir una cadenita de 3 1 2 y 3 en la cadenita que sigue que sería está ahí hacemos un punto alto en la próxima también esta hebra que fue sobrando la voy a escondiendo y adentro así después no tengo que estar escondiéndola cuando terminó el tejido la voy a escondiendo desde ahora entonces vamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenitas de base porque porque luego vamos a hacer el punto elástico y necesitamos tener una vueltita de punto elástico cuando terminemos todo esto nos tienen que quedar 38 puntos altos que son las 38 cadenitas de base que hicimos es muy simple entonces lazada ingresó el ganchillo tomó la hebra sacó dos y dos ese sería el punto alto le explico así para aquella que recién se inicia en el crochet terminamos esta vuelta y les muestra la vuelta que sigue acá llegamos al final de esta primera vuelta de puntos altos y vamos a unir con un punto deslizado a la tercera cadenita de este primer punto es decir acá ahí introduzco el ganchillo tomó la hebra y lo pasó por acá ahí haríamos el primer puntito deslizado ahora vamos a hacer la segunda vuelta vuelvo a tejer tres cadenitas para subir que sería el primer punto alto ahora vamos a hacer una lazada este punto que sigue lo voy a tomar por detrás introduzco el ganchillo ahí tomó la hebra estiro saco dos y saco dos sería un punto alto tejido por delante el que sigue hago una lazada introduzco el ganchillo por detrás ven ahí tomó la hebra estiro saco dos y saco otros dos repito hacer el punto por delante lazada ingreso el ganchillo por acá tomó la hebra estiro saco dos y saco dos este sería el punto elástico uno por delante y uno por detrás lazada ingreso el ganchillo por acá tomó la hebra estiro saco dos y saco otras dos ven cómo va quedando como un borde citó este sería para la parte del cuello continuamos toda esta hilera igual uno por delante uno por detrás y les muestro para unirlo cuando llegamos acá bueno les muestro ven cómo quedó esta vuelta que queda como fruncido el tejido por ser el punto elástico vamos a unirla con un punto deslizado perdón acá no la unimos con un punto deslizado está este último punto lo terminé tejiendo por delante entonces a este voy a pasar directamente en este huequito para que la cadenita está me quede como el punto por detrás ahí y hago un nudito un puntito deslizado entonces bueno acá tenemos los 38 puntos esta sería la parte del cuello ahora vamos a cambiar el tono y vamos a tejer una vuelta con este color rojo porque le vamos a hacer una flor incorporada que va a quedar en el frente del cuello entonces vamos a pasar la aguja por acá vamos a tomar esta hebra no corto el amarillo porque después voy a seguir tejiendo justo bien ahí y acá comienzo a tejer con el tono rojo vamos a hacer una cadenita para subir de 3 2 y 3 ajusto bien el tono amarillo para que me quede bien agarradita voy a seguir tejiendo con el punto elástico o sea que vamos a continuar con este punto pero le vamos a incorporar una bonita flor que nos va a quedar así en el frente digamos de del cuello es decir bien acá la mitad sería de este lado entonces acá comienzo haciendo nuevamente el punto elástico la azada este que lo tejí por delante lo vuelvo a tejer por delante saco 2 y saco 2 lazada este que estaba tejido por detrás lo vuelvo a tejer por detrás tomo la hebra estirón saco 2 y saco 2 este por delante tomo la hebra saco 2 y saco 2 cuando lleguemos a la mitad les muestro cómo tejer la flor incorporada para no tener que estar después cosiéndose la pero toda esta vuelta va a ser así de punto elástico uno por delante y uno por detrás tejemos hasta la mitad y les muestro la florcita cómo se tejería bueno acá tejimos 19 puntos teníamos 38 se acuerdan tendríamos que tener 19 puntos para llegar a la mitad no es cierto ya tejimos los 19 voy a tejer uno más que sería el número 20 porque voy a comenzar a hacer la flor en ese en el número 20 entonces este sería el punto número 20 de esta hilera que comencé con el color rojo acá voy a empezar a tejer la flor después que tejí el punto voy a hacer una dos cadenitas voy a tejer un punto alto acá voy a empezar a formar los pétalos de la flor un punto alto acá otro punto alto acá y otro punto alto acá es decir después de las dos cadenitas que hicimos acá hicimos tres puntos altos ahora vamos a tejer dos cadenitas y lo vamos a cerrar acá con un puntito deslizado ahí estoy formando uno de los pétalos de la flor voy a tejer acá mismo el otro tenemos que hacer cuatro pétalos dos lo voy a tejer de este y dos lo voy a tejer en este punto que está acá atrás por eso hice tejí el número 20 porque la flor me va a quedar entre el 19 y el 20 dos pétalos en el punto 22 pétalos en el punto 19 bueno vuelvo a tejer dos cadenitas para formar este pétalo y tres puntos altos ahí mismo 1 2 y 3 dos cadenitas y cierro este pétalo con un puntito deslizado ahí mismo ahí tomo la hebra y lo cierro ahí me quedaron dos pétalos formados ahora me tengo giro un poco el tejido y me tengo que pasar a este otro punto de acá atrás a este de acá que era por detrás ahí vamos a tejer los otros dos pétalos entonces la hebra la paso por acá adelante se puede pasar por acá atrás también a ver vamos a ver cómo que no vamos a pasarla por delante que queda total escondido con el pétalo acá en este punto de acá atrás tomó la hebra y hago un punto deslizado entonces ya estoy de este lado y acá comienzo a tejer dos cadenitas hacemos una y dos para comenzar a hacer el pétalo y tres puntos altos dos cadenitas y cierro este pétalo ahí ahí con un puntito deslizado corre un poquito y acá me queda espacio para tejer el cuarto pétalo que sería el último entonces dos cadenitas recuerden que cada pétalas eran dos cadenitas tres puntos altos la idea es que quede bien tupida y la flor por eso tratamos de tejer los bien los dos pétalos juntos este es el segundo punto pero en que acá me ahí se me había enganchado el hilo este es el segundo y el tercer punto alto acá cierro con dos cadenitas y un punto deslizado ahí mismo ahí tejía los cuatro pétalos esto visto de frente queda así miren qué belleza que queda luego ahí le podemos poner una perlita para adornarlo estoy acá tengo que continuar tejiendo de la misma manera con el punto que sigue que sería este entonces lazada este punto si como podrán ver está por detrás porque seguimos con el punto elástico lo voy a tejer por detrás ahí tomó la hebra estiró saco 2 y saco los últimos dos de este punto alto ahí ya me quedó la flor incorporada ven bueno lazada este que sigue va por delante ahí tomó la hebra saco 2 y saco 2 y ahí ya nos quedó la flor incorporada ahora seguimos tejiendo hasta terminar esta hilera de la misma manera uno por delante y otro por detrás luego vamos a cambiar el tono y seguimos con el amarillo acá les muestro llegamos al final de esta hilera y vamos a hacer como hicimos en la fila anterior esta que era la cadenita de tres y esta no la vamos a tomar con la tercera cadenita sino acá en este huequito hacemos un puntito deslizado entonces este punto nos queda por detrás como podrán ver bueno el color rojo ya lo usamos ahora me vuelvo a pasar al color amarillo entonces como lo tenía acá que no lo había cortado ven lo vuelvo a tomar ahí está lo justo después lo cortamos a ese color rojo y continuamos haciendo dos vueltas más de punto elástico en tono amarillo entonces hacemos una dos y tres cadenitas lazada este que estaba por delante lo tomo por delante la idea de cambiar el tono a rojo es para hacer la florcita este que estaba por detrás lo vuelvo a tomar por detrás y así continuó toda esta vuelta hasta llegar acá y ahora les muestro la vuelta que sigue acá llegamos al final de esta hilera y como hicimos en las otras este quedó por delante o sea que este para que nos quede por detrás tomo la hebra por acá y hago un puntito deslizado ahí cerrando como hicimos al comienzo dos hileras de color amarillo la del medio es roja y ahora hicimos una vamos a tejer una más en amarillo y ahí terminaríamos el cuellito comenzaríamos después con la parte de la capa entonces hacemos tres cadenitas para subir que quedaría como el punto por detrás lazada este que está por delante lo tejo por delante punto alto este que está por detrás lo tejo por detrás continuamos así toda esta hilera y es la última del cuellito ya luego comenzamos con la parte de la capa digamos esta esta prenda para mascota nos puede servir tanto para gatos como para perros ustedes toman la medida del cuellito para tejerlo yo en este caso para mí para mi mascota que es un gato le hice 30 y le puse 38 cadenitas para la base del cuello ustedes fíjense y la pueden aumentar o disminuir depende del tamaño de la mascota no es cierto bueno terminamos esta hilera y les muestro cómo continuamos acá llegamos al final como hicimos en todas las hileras esta la paso por acá con un puntito deslizado bueno ahora vamos a cortar este hilo porque vamos a tejer con otro tono miren cómo nos quedó el cuellito qué lindo con la flor incorporada acá le vamos a poner una perlita y lo vamos a lucir precioso cortamos la hebra aseguramos bien la hebra pasándola por acá después este hilito nos queda un poquito largo lo cortamos y lo vamos a ir tejiendo a medida que dejamos todo alrededor no es cierto bueno ahora comenzamos a tejer con este tono para la parte de la capa ahora les muestro cómo comenzamos bueno ya cortamos el hilo acá habíamos terminado de unir cortamos el hilo conté de acá hasta acá 10 puntos y ya le uní el color marrón que es con el que vamos a tejer a otro ahora le hicimos ahí un nudito para que ustedes se den una idea esto es así este sería el frente el cuellito digamos del de la ropita de la mascota y ahora le vamos a comenzar a tejer acá la parte de la capa por eso lo enganché acá abajo bueno para comenzar a tejer vamos a hacer de la siguiente manera ahí ya estamos recuerden entonces de acá de la mitad conté 10 para acá entonces de acá de la mitad voy a hacer hasta 10 para acá me van a quedar 20 puntos acá alrededor o sea voy a utilizar mejor dicho 20 puntos hay una vez que a te tomo la hebra esta la voy a ir escondiendo ahí y acá vamos a empezar a tejer tres cadenitas que para hacer para subir no es cierto bueno ahí mismo vamos a tejer un punto alto otro punto alto vamos a ir formando como si fuesen abanicos ahí van tres con las tres cadenitas iniciales 4 5 y 6 tengo que tratar de darle vuelo digamos a la capita o sea que tenga volumen no es cierto bueno ahí tejimos en este primero en este que sigue que es este de acá vamos a hacer una lazada y lo vamos a tejer por detrás vamos a seguir continuar con el punto elástico en ese caso del punto hay muy bien me paso a este que sigue a este de acá y voy a tejer seis puntos altos entonces voy tejiendo los abanicos para que se vaya ampliando el tejido voy controlando la cantidad de hilo que me perdón de lana que me queda es lana esto para ver si me alcanza si no vamos agregando otros tonos ahí tenemos 4 5 y 6 fíjense que acá me coincide otra vez para tejer el punto por fuera entonces lazada lo tomo acá por detrás para continuar con esa parte del punto elástico del cuello acá ya terminamos de esconder la hebra el punto que sigue que sería este vuelvo a tejer 6 puntos altos se van formando como onditas 3 4 4 5 se nos ajusta y 6 entonces cada ondita va a tener 6 puntos altos ven lazada y este que me quedó siempre por detrás ahí lo vuelvo a tomar bueno así acá llegamos acá es la mitad y acuérdense de acá para acá también cuentan 10 puntos igual y continúan tejiendo esta vuelta y ahora les muestro la vuelta que sigue este sería el frente de nuestra capita ven este bordecito que va quedando acá es el punto que continuamos haciendo de esta manera miren qué belleza que nos va quedando bueno entonces dijimos de la mitad para acá tomábamos 10 y de la mitad para acá tomamos 10 para que vean llegué a la mitad acá de en esta mitad entonces me quedaron 5 abanicos 1 2 3 4 y 5 ustedes tienen que calcular que de este lado también le tienen que quedar 5 abanicos esto sería visto así miren qué belleza que queda y este sería el frente acá donde decía que le íbamos a colocar una hermosa perla continuamos bueno terminamos esta primera hilera que nos quedaron los 10 abanicos ven como quedó formado vamos a la segunda hacemos cadenita de 3 para subir 2 3 un punto alto en el punto que sigue siempre agarrando las dos pancitas ahí del punto vamos a formar el abanico de la segunda hilera otro punto alto acá serían 6 puntos altos uno en cada uno del abanico no cierto y vamos a continuar haciendo el punto elástico en el que habíamos hecho en la fila anterior se acuerdan que éste lo habíamos pasado por detrás porque estaban estábamos tejiendo la primera vuelta en esta segunda vuelta el borde lo tengo por delante lo vuelvo a tejer por delante entonces me sigue quedando este cordón que es la continuidad digamos del cuello y vuelvo a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que siguen es muy simple y queda precioso para vestir nuestras mascotas muchas me pidieron que tejiera algo para mascotas si bien tengo un solo gorrito en el canal tejido bueno quería ir incorporando algunas prendas más para mascotas ahí ya tejí los 6 lazada y éste lo tomo por delante entonces el cordón me sigue quedando ven como va formándose y ya esto tiene vuelo o sea que va la capita va atrás va a tapar la parte de arriba de nuestra mascota este sería el frente le vuelvo a repetir para que se den idea cómo va puesto terminamos toda esta hilera y les muestro la que sigue bueno ven como fue quedando la segunda hilera como ya me queda poco de este tono lo que vamos a hacer es hacer una vuelta de cadenitas para luego seguir enganchando otro tono entonces giro el tejido acá después de las seis de los seis puntos altos que hice en el último abanico vamos a comenzar haciendo una cadenita de 6 1 2 3 4 5 y 6 y voy a tejer un punto alto como lo veníamos haciendo agarrando por detrás para que me siga quedando el cordón citó ahí entonces acá va a ir un abanico en la próxima hilera vuelvo a tejer 6 cadenitas 3 4 5 y 6 y vuelvo a enganchar en el próximo fíjense cuando giramos así que vemos este que está por detrás lo vuelvo a pasar por detrás ahí así me sigue quedando el cordón citó si ustedes ven acá en el comienzo no hice un punto alto para después las seis cadenitas porque porque la idea es que se vaya cerrando ahí de ese lado entonces cadenita de 6 2 3 4 5 6 y un punto alto me fijo de este lado cuál es el que sobresale sería este ahí un puntito alto tejido por detrás para que me siga quedando el cordón así hasta terminar toda esta hilera ven cómo va quedando del frente del digamos del lado derecho entonces en estas cadenitas en la próxima vuelta vamos a tejer más abanicos con otro tono porque ya este tono se me está terminando acá les muestro llegué al final después que tejí ese punto alto que sobresale del punto elástico vamos a hacer a unir con un punto deslizado a esta tercer cadenita de acá del comienzo no voy a tejer un punto alto porque así me queda exactamente igual que como comenzamos ahí ven les quiero mostrar cómo queda ven que de este lado también lo hicimos así ahora vamos a comenzar a tejer abanicos dentro de estas cadenitas pero vamos a cambiar el tono porque fíjense lo que ya me queda no me alcanza para hacer una vuelta más entonces cortamos la hebra después la escondemos bien la vamos tejiendo ahí adentro aseguramos el tejido y vamos a comenzar a tejer con otro tono podemos combinar con diferentes tonos me gusta mucho la idea de colorido el tema de la ropita de las mascotas así que vamos a arrancar con este tono nuevamente acá les muestro acá con dos nuditos ya de este tono bien agarrándolo bien se podría haber hecho sin atar nuditos y ir tejiendo lo pero como es acrílico por ahí se puede desarmar entonces lo aseguramos bien esto lo vamos a ir escondiendo ahí a medida que vayamos tejiendo acá introduzco el ganchillo tomo la hebra y vamos a tejer una cadenita de tres para el primer punto alto y ahí mismo voy a tejer seis puntos altos es decir después de la cadenita de tres serían cinco más y formaríamos el sexto ahí van tres cuatro cinco y seis esto después lo cortamos no se preocupen y esto también que fue lo que fuimos escondiendo entonces cadenita de tres cinco puntos altos en total tenemos seis acá formado continuamos con el punto este que acá lo tenemos que hacer por delante entonces lazada tomó la hebra por acá ahí y tejo el punto alto que corresponde acá entonces continúo con este cordoncito ahora después cortamos esto así se aprecia bien en este que sigue y vuelvo a tejer seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco ahora después cortamos ese pedacito y seis ven como va quedando en este lo vuelvo a tejer por delante entonces lazada introduzco el ganchillo por acá tomo la hebra y tejo el punto alto entonces fíjense que en todas las filas de este cordón me fue quedando del lado de afuera vamos a cortar esto total está bien agarrado no hay peligro que se desarme y vamos a cortar este de acá atrás así también está bien agarradito y no es necesario después de encontrarlo ven como nos va quedando los abanicos acá fíjense que no hicimos el punto alto entonces este abanico sería como que va quedando así se va cerrando la partecita esta continuamos todo tejiendo así hasta llegar al final y luego les muestro la vuelta que sigue acá llegamos al final de esta hilera y vamos a hacer una vuelta más repitiendo como hicimos la segunda vuelta de esta marrón que vamos a tejer un punto alto en cada punto de los que hicimos y el cordón citó por delante como en todas las hileras entonces cadenita de 3 1 2 y 3 un punto alto en este que sigue serían seis puntos altos no es cierto antes de hacer el cordón citó 3 4 5 y 6 fíjense en que el cordón citó está por detrás ahora entonces lazada ingreso el ganchillo por acá tomo la hebra y continuó tejiendo el cordón citó este para que me siga quedando siempre el borde en cada uno de los que sigue hacemos un punto alto que serían seis puntos altos cada ramito tenía 6 esta sería la segunda vuelta de este miren qué lindo que queda tenemos que continuar así hasta terminar esta hilera y ahora les muestro la vuelta que sigue acá terminamos esta segunda hilera de color amarillo y vamos a tejer vamos a repetir como hicimos acá las cadenitas con el mismo tono voy a continuar tejiendo con este porque es el hilo que me quedó después le vamos a hacer un borde citó en otro tono entonces hacemos en la primera acuérdense en era la cadenita de 6 2 3 4 5 y 6 y voy a tejer un punto alto acá por delante para continuar este cordón citó acá ahí tejemos un punto alto ven que el cordón sigue siempre igual desde el comienzo fuimos manteniendo este cordón hacemos una cadenita de 6 nuevamente 2 3 4 5 y 6 y el cordón citó por delante acá nuevamente un punto alto sería así hasta llegar al final y luego les muestro cómo continuamos acá les muestro llegamos al final y como hicimos al comienzo vamos a unir con un punto deslizado a esta tercera cadenita no vamos a hacer el punto alto que estábamos haciendo hasta recién acá donde tenemos la tercera cadenita siempre tratando de agarrar las dos pancitas esperen que el ganchillo es grueso ahí ven que ahí agarré las dos pancitas unimos con un puntito deslizado entonces nos quedó otra vez el borde de las cadenitas y vamos a tejer vamos a continuar tejiendo dentro de esas cadenitas a mí me quedó este poquito de hilo así que esta vuelta la voy a volver a tejer con este mismo tono como les comentaba hace un rato después del borde si lo vamos a hacer diferente entonces al estar ahí me paso acá bien para terminar ahí en el medio y comienzo haciendo acá una cadenita de 3 para comenzar a tejer ahí adentro tenemos 3 y comenzamos haciendo los 5 puntos altos más la cadenita esa que hicimos recién nos van a quedar el abanico de 6 serían 3 hasta ahí 4 5 y 6 recuerden que esto lo hicimos hoy cuando habíamos terminado con este marrón la unimos acá directamente en este caso como estoy con el mismo color por eso me pasé ahí en el medio para continuar tejiendo ahí tenemos las 6 lazada este que está por detrás lo vamos a tejer por detrás para continuar con el cordoncito punto alto punto alto siempre muy bien en este que sigue hacemos 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 siempre en cada cadenita en las cadenitas van los 6 puntos altos lazada y acá nuevamente por detrás tejemos el punto alto para seguir marcando el cordoncito así hasta llegar al final de esta hilera les quiero mostrar cómo va quedando ven que el cordoncito sigue apareciendo ven no lo voy a hacer muy largo si bien tengo dos mascotas a una le va a quedar perfecto a la otra a lo mejor un poquito corto pero quiero mostrarles cómo cómo quedaría el modelo de este de esta ropita de mascotas bueno acá llegamos al final de esta hilera y vamos a tejer una igual que la que hicimos acá es decir un punto alto en cada un punto de la fila anterior hacemos tres cadenitas para subir en el punto que sigue en este agarrando las dos pancitas tejemos un punto alto en el próximo también y bueno acabamos estamos repitiendo como hicimos las vueltas anteriores aparte de tejer los seis puntos uno en cada uno tejemos el cordoncito que recuerden en esta vez lo tenemos que tejer por delante ahí tejimos los seis puntos lazada y el cordoncito por delante el que sigue los seis puntos uno en cada uno y nuevamente después el cordoncito en total siempre nos fueron quedando 10 abanicos recuerden que habíamos hecho cinco de cada lado compartiendo de la mitad digamos del cuello así que nos quedaron 10 esto no lo fuimos agrandando siempre fue igual nos queda como si fuese un volado acá esté por delante así y mantuvimos siempre el cordón ven como fue quedando y esta parte cita que nos queda calada pero miren qué belleza que está quedando nuestra capita para mascotas continuamos así hasta llegar al final de esta hilera bueno acá llegamos al final de esta hilera ven como quedó nuestra capita esto sería así este sería el frente ahora le vamos a colocar una linda perla ahí y vamos a hacer un bordecito a mí me quedó muy poquito hilo rojo voy a tratar de que me alcance con esto para hacerle el bordecito entonces acá ya estoy en condiciones de cortar la hebra amarilla porque ya terminamos con este tono aseguramos bien el tejido y ahora vamos a comenzar haciéndole una vueltita con el color rojo ahora les muestro cómo lo tejemos bueno acá ya enganchamos el hilito rojo como me quedó muy poco vamos a hacer una vueltita pero muy simple no le vamos a hacer mucho tejido porque si no no me va a alcanzar entonces en la tercera cadenita acá yo ya enganché el hilo acá voy a comenzar de la siguiente manera tomo la hebra ahí voy a hacer una cadenita de 3 2 y 3 salteo uno me pasó este que sigue y hago un puntito bajo cadenita de 3 1 2 y 3 salteo uno y hago un puntito bajo siempre agarrando las dos pancitas del punto y escondiendo esta hebra que fue la del comienzo fíjense que yo lo empecé a tejer del derecho a esto si bien yo había terminado acá ya escondí la hebra que nos había quedado pero para hacerle este borde comencé del derecho entonces hacemos una cadenita de 3 salteo uno y en el que sigue un puntito bajo este hilo si vemos que es que se ve porque en realidad acá nos quedan esas ronditas no podemos cortar porque total ya lo atamos bien al comienzo ahora después le damos una vuelta acá y lo cortamos y así todo este borde cadenita de 3 2 3 salteo uno y en el que sigue un puntito cadenita de 3 salteo uno un puntito vamos a terminar con esta hilera ahí terminaríamos nuestra capita miren qué linda la combinación de los tonos que hemos elegido faltaría solamente colocarle la perla que ahora les muestro qué perla le vamos a poner bueno acá les muestro cómo me fue quedando ya le colocamos las dos perlitas a la flor para darle un toque más elegante miren qué hermosa capita para mascota que hemos tejido esto iría acá en el frente y la capita que taparía nuestra mascota yo en este caso se la tejí para una gatita que tengo pero también puede servir para perros no cierto miren qué belleza qué simple qué fácil de hacer y con pequeños ovillitos que nos fueron quedando de proyectos anteriores pudimos formar esta capita para mascotas ahora después les muestro cómo queda puesta en la mascota espero que les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse a mi canal de youtube crochet design que como toda la semana subimos tutoriales a crochet miren qué belleza la capita y y y y y y y